Pasando con, este conflicto lo pongo entre signos de interrogación porque Chile quiere ampliar su plataforma marítima sobre el territorio argentino había acuerdos internacionales firmados, tratados de amistad entre ambas naciones incluso desde el año 84 que delimitaban hasta donde llegaba la plataforma continental y marítima de cada uno de los países ahora a partir de una ley que aprobó el Congreso en aquel país transandino bueno, quieren de alguna forma desoír todo lo que ya se había acordado y ampliar su plataforma avanzando sobre territorio nacional Sebastián Piñera se pronunció al respecto, los principales legisladores de Chile también y ha generado, por lo menos entre signos de interrogación la pregunta de si esto puede o no generar un conflicto entre ambas naciones nosotros vamos a quedarnos en este tema y lo vamos a analizar con Carlos Rucauf que está del otro lado, ex canciller de la República Argentina ex vicepresidente también de la nación que amablemente nos atiende, los saludamos esto es División Noticias, estamos en Canal 9 Rucauf Facundo Ponce los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes Bueno, es un tema que ha generado por un lado preocupación y por el otro lado preguntas muchas dudas sobre en qué puede derivar esta propuesta del gobierno chileno a través de su parlamento que en definitiva ya aprobó una ley al respecto Bueno, breve historia para los televidentes Argentina y Chile estuvieron al borde de la guerra por este tema del conflicto del sur argentino y del sur chileno y el Papa Juan Pablo II intervino logró que se pusieran los ánimos de combate Argentina había movilizado tropas y tanques a la frontera con Chile Chile estaba sobrevolando la cordillera finalmente se firma el tratado de paz y amistad entre el canciller argentino Dante Caputo que es el momento el presidente del doctor Alfonsín y el representante diplomático chileno se firma en el Vaticano como parte del final de la mediación de su santidad y afortunadamente es aprobado por ambas legislaturas en el caso argentino por nuestro parlamento en el caso chileno por una legislatura de facto de la dictadura militar este convenio es el anteúltimo el último convenio fue firmado en 1998 entre el presidente Menes de la Argentina y el presidente Frey y fue el de hielos continentales lo que llaman los chilenos campos de hielos del sur ambos convenios han sido violados por la decisión del presidente Piñera porque en un caso avanzan sobre nuestra plataforma y en el otro caso avanzan sobre los hielos continentales en ese acuerdo de hielos continentales se había fijado una línea de marcatoria de las altas cumbres divisorias de aguas y se había delimitado por parte de técnicos argentinos y chilenos el sector A el sector B aún no estaba delimitado y Chile motu propio hace esta interpretación violatoria de ambos tratados yo espero que la Argentina vaya a todos los lugares donde se puede discutir este tema las Naciones Unidas la OEA en forma tal de dejar muy clara la posición de defensa de nuestro territorio Rucauf le consulto dos cuestiones la primera le pido una mirada sobre por qué cree usted que habiendo un tratado de amistad desde el año 84 donde luego de aquel tratado no se hicieron evaluaciones o no hubo reclamos de Chile al respecto por qué recién ahora avanzan sobre este pedido si tiene que ver quizá con incluso una cuestión proselitista del propio gobierno chileno con su población y lo segundo que le quiero preguntar es si se atiene el gobierno chileno a sanciones por parte de bueno justamente aquellos que deben defender los tratados internacionales ya que en este caso estamos hablando de esto sí evidentemente esa es una posibilidad yo desconozco los motivos que han llevado al presidente Piñera a esta actitud que insisto viola dos tratados el del 84 y el del 98 el de las de la zona sur más profunda lo que en una época se llamaba el conflicto del Bigel y el de hielos continentales ambos los ha violado este decreto porque hay un mapa que Chile adosa al decreto donde se toma parte del territorio argentino de las altas cumbres divisorias de agua hay que protestar hay que discutir hay que evitar conflictos mayores pero no hay que callarse la boca no hay que aceptar esto porque en el derecho internacional el que acepta calladamente y sin protestar un avance va dándole derechos que el otro después utiliza en los organismos internacionales Argentina tenía muy clara la posición una posición de todas las fuerzas políticas y yo creo que nuevamente en este tema no debiera haber en Argentina aunque haya una campaña electoral una división entre fuerzas políticas porque el territorio de nuestra patria es de todos no de un partido ahora Rucauf le consulto cómo opera esta decisión del parlamento chileno hacia afuera porque en definitiva ellos legislan para sí mismos pero no implica esto que automáticamente se le conceda a Chile un derecho sobre ese territorio por una ley que solamente los involucra a los propios chilenos y a su parlamento en la medida en que Argentina no actúe como debe se crean precedentes Argentina debe hacer todas las protestas diplomáticas no debe dar por cerrado este tema debe llevarlo a Naciones Unidas y a la OEA y en su caso podría llevarlo a un tribunal internacional en la ASE yo le recuerdo que Chile tiene conflictos con Perú con Bolivia y ahora ha abierto un conflicto con la Argentina son todos conflictos de límites Enrucauf buenas noches ¿cómo está Adrián Flores? Bueno, usted ha sido Ministro de Relaciones Exteriores ¿cuál es la actividad que tiene la Argentina en estos territorios que está reclamando Chile o que quiere avanzar? Son territorios que tienen mucho nivel estratégico en la discusión en el caso de los territorios de los que era la zona de discusión del virus está en discusión grandes riquezas y además está en discusión la proyección sobre la Antártida en el caso de hielos continentales lo que los chilenos llaman campos de hielo del sur estamos hablando de una reserva de agua de inmensa calidad en un mundo donde el agua va a ser en las décadas que vengan algo mucho más caro y más necesario que por ejemplo el petróleo entonces a mí me parece que Argentina no debe obviamente convertir esto en un caso pero debe tener claramente una defensa de nuestros derechos en forma tal que nadie pueda luego por nuestro silencio por nuestra convalidación usar esto en el campo del derecho internacional Rucauf ha sido muy amable muchas gracias por el tiempo por la gentileza de habernos atendido es un tema que efectivamente se va a seguir debatiendo en las próximas semanas quizá volvamos a estar en contacto para poder dialogarlo un abrazo grande